Hoy en Tevenotas TV Tras 7 meses sin programa en el acusco, Lili Brillanti se cansó y terminó su relación laboral con Azteca. La conductora nos confesó que su liquidación fue justa y que no descarta la idea de volver a trabajar en la televisora de San Ángel. Aunque Gloria Trevi no quiere, ya inició la filmación de la cinta sobre su vida. La película comenzó su realización pese a que la cantante está en desacuerdo ya que afirma que el contrato que firmó no se cumplió. Se espera que el film se estrene a finales del 2014 en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Luce nueva cara A un mes de someterse a una cirugía, el conductor Juan José Peña nos enseñó cómo le quedó el rostro después de la operación donde se injertó piel del brazo en la nariz. Patti Manterola festejó su tercer aniversario de bodas y nos presumió a sus tres tesoros. Considera que el mejor regalo que recibió este año fue la llegada de sus gemelos, Mateo y Aleso. Y cree que la familia que ha logrado con su esposo, Forrest Codd, es el mejor regalo de su vida. Jennifer López podría estar enamorada del ex modelo Ryan Guzmán. Fuentes cercanas a la cantante han dicho que ella está encantada con la personalidad de su compañero de cinta y tal situación ha ocasionado gran incomodidad a su pareja, Casper Smart. Incluso ya existió una fuerte discusión entre ellos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV Y no olvides suscribirte a nuestro canal.